Sí, claro que sí, una foto. Iniciamos. Buen día. Buen día, diputadas integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos. A todos y todos los que nos acompañan en esta reunión de comisiones y a todas las personas que siguen los trabajos de la Honorable 17ª Legislatura a través de las redes sociales. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Como primer punto, tenemos el pase de lista de asistencia. Segundo punto, instalación de la reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos. Tercer punto, análisis y estudio del punto de acuerdo enviado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para que analicen y, en su caso, actualicen su legislación en materia de desarrollo metropolitano, fecha de entrada 18 de junio del 2019, turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. Cuarto punto, análisis y estudio del punto de acuerdo enviado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales para que armonicen su legislación, conforme a lo establecido en los artículos transitorios tercero, quinto y décimo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con fecha de entrada del 21 de agosto del 2019, turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. Quinto punto, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Diputada secretaria, sirva sedar cumplimiento al primer punto del orden del día. Como primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputada Joanet Teódula Torres Muñoz. Torres, presente. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. Alcerreca, presente. Diputada Andrea del Rosario González Loría. González, presente. Diputado Ricardo Velasco Rodríguez. Velasco, presente. Diputada Silvia Sánchez, presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cinco integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sustentable y Asuntos Metropolitanos. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Habiendo coro, se instala la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la Honorable Décima Séptima Legislatura, siendo las 11 horas con 38 minutos del día 24 de noviembre del año 2022. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis y estudio del punto de acuerdo enviado a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para que analicen y, en su caso, actualicen su legislación en materia de desarrollo metropolitano, con fecha de entrada el 18 de junio de 2019, turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos para su aprobación, en su caso. Es cuando. Gracias. El presente punto forma parte del rezago pendiente para estudio y análisis remitido a esta Comisión de Desarrollo Urbano, Sustentable y Asuntos Metropolitanos. Durante estas semanas hemos estado trabajando en el análisis de los temas que dejaron pendientes de atención las legislaturas que nos antecedieron. Consideramos muy importante que, más allá de eliminarlos del rezago, entremos en el análisis responsable de cada uno de ellos, además de que esto nos permitirá fortalecer nuestro marco jurídico en materia de desarrollo urbano. En este orden de ideas, cedo el uso de la voz a la Dirección de Análisis Jurídico para emitir sus consideraciones. Con su permiso, buen día, integrantes de la Comisión. El objeto del presente acuerdo plantea la necesidad de que las entidades federativas cuenten con una legislación clara, precisa y homogénea entre sí en materia de desarrollo metropolitano, a fin de contar con un mismo concepto, instituciones y estrategias que permitan delimitar los alcances e impactos que genera la planeación de proyectos, planes y programas para la movilidad en las ciudades del país. Lo anterior, toda vez que a la fecha de la presentación del presente exhorto, diversos estados no habían realizado las adecuaciones pertinentes en la materia a partir de la expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, mismo que fuera publicado el pasado 28 de noviembre del 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, cabe destacar que mediante decreto 194 expedido por la XV Legislatura del Estado y publicado en el periódico oficial el 16 de agosto del 2018, fue expedida la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo con el fin de que, entre otros asuntos, reconozca y regularice el fenómeno metropolitano y desarrolle mecanismos para su gobernanza a través de una visión articulada entre los tres órdenes de gobierno y de esta manera, armonizando la legislación local con la ley general. Por lo anterior, esta Dirección de Análisis Jurídico-Legislativo propone a esta comisión determinar cómo ha atendido el exhorto emitido por el Honorable Congreso de la Unión. Es cuanto. Diputadas y diputados, ¿algún comentario al respecto del análisis de… al análisis de… a este análisis presentado? Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis y estudio del punto de acuerdo enviado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales para que armonicen su legislación conforme lo establecido en los artículos transitorios tercero, quinto y décimo segundo de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Con fecha de entrada, el 21 de agosto de 2019, turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos para su aprobación en su caso. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la Dirección de Análisis Jurídico para emitir sus consideraciones respecto de este punto. Con su permiso. El presente punto de acuerdo tiene como objeto exhortar a las legislaturas locales a fin de crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la armonización en los planes de programas de desarrollo urbanos en los centros de población y regular lo relativo a las sanciones sobre aquellas conductas que promuevan o se beneficien con la ocupación irregular de áreas o predios en contraversión a un adecuado desarrollo urbano. En tal sentido, y tal como sucede en el exhorto anterior mencionado, la legislatura del Estado ya se encuentra debidamente homologada y armonizada con la legislación general al expedir su propia Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo mediante decreto 194 expedido por la decimoquinta legislatura, con ello dando cumplimiento a los transitorios tercero y quinto de la Ley General Antecitada. Por otro lado, lo que respeta al transitorio decimosegundo, referente a la adecuación al Código Penal de la regulación de las conductas que promuevan o se beneficien de ocupaciones irregulares de áreas o predios, es de resaltar que mediante decreto 359 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expedido por la decimoquinta legislatura en fecha 13 de septiembre de 2019, se llevaron a cabo las reformas pertinentes en materia de delitos contra el desarrollo urbano acorde a lo dispuesto a la Ley Local y a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Por lo anterior, esta Dirección de Análisis Jurídico Legislativo propone a esta comisión de igual manera determinar cómo ha atendido el exhorto emitido por el Honorable Congreso de la Unión. Es cuanto. Muchas gracias. Diputadas y diputados, ¿algún comentario al respecto al análisis presentado? No habiendo intervenciones, diputadas secretarias, someta a votación que se instruya la Dirección de Análisis Jurídico la elaboración del proyecto de acuerdo que contenga el análisis de los dos puntos presentados para su aprobación en su caso. Se somete a votación la elaboración del proyecto de acuerdo de los dos puntos siguientes. Diputada Joanet Teódula Torres Muñoz. Torres a favor. Diputada Cristina del Carmen Alcerreca Manzanero. Alcerreca a favor. Diputada Andrea del Rosario González Loría. González a favor. Diputado Ricardo Velasco Rodríguez. Velasco a favor. Diputada Silvia Azul Sánchez a favor. Diputada Presidenta, le informo que la elaboración del proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por los diputados. Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias. Gracias. En tal virtud, se declara aprobado la elaboración del proyecto de acuerdo y se instruye al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo la elaboración del documento correspondiente y se procede a su firma. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, diputada Presidenta, que todos los asuntos a tratar en esta reunión han sido agotados. Gracias. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, siendo las 11 horas con 46 minutos del día 24 de noviembre de 2022. Muchas gracias a todos por su amable asistencia.